Casi todo lo que empieza termina Casi todo tiene principio y final Casi todo tiene un ciclo en la vida Casi todo desenlace es fatal Pero amado como este que hiciste Que creciera en mi corazón No se como pero lo protegiste De la fuerza de la destrucción Indestructible nuestro amor nunca tendrá final Que se acabe es imposible nuestro amor Es sobrenatural Indestructible Solo Dios nos puede separar Pero eso tampoco es posible porque Él nos unió para amar Hijo del pueblo Que todo se acaba Que todo termina Eso es lo que dicen puede ser verdad Que todo se acaba Que todo termina Eso es lo que dicen puede ser verdad Pero amado como este que hiciste Que creciera en mi corazón No se como pero lo protegiste De la fuerza de la destrucción Indestructible nuestro amor nunca tendrá final Que se acaba Que se acaba es imposible nuestro amor Es sobrenatural Indestructible Solo Dios nos puede separar Pero eso tampoco es posible Pero eso tampoco es posible porque Él nos unió para amar Que se acaba es imposible Que se acaba es imposible Que se acaba es imposible Por eso cómo se acaba es imposible Esto no se acaba es imposible Pero así es lo que Cornel Gracias por ver el video.